¡Súbalo! ¡Súbalo poquito! ¡Los hombres! AXI ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Víjense! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ese es tuyo! ¡Hero al ven! ¡Nos a ven! ¿Cuántas? Los que van a agarrar son los que cargaron primero. ¡No! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Están los primeros que agarran. Y después los que van arriba. No admiten que los me chinos fuimos. El primer coche ¡Mira esto! ¿Qué es lo que cargaron, qué es lo que cargaron? ¿Qué es lo que cargaron? ¿Qué es lo que cargaron, qué es lo que cargaron? ¿Qué es lo que cargaron, qué es lo que cargaron?